hermanos muy buenas noches llegamos al quinto día de la infra octava de navidad es un solo domingo el que estamos celebrando en estos días por eso ocho días como un solo domingo la liturgia nos llena de gozo por el nacimiento del niño por las incomodidades en que nació por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre dispone nuestro corazón con humildad profunda con amor encendido y con total desprecio de todo lo terreno para que Jesús recién nacido more en nosotros y tenga aquí en el corazón su cuna para siempre porque se queda con nosotros le hemos dicho quédate con nosotros señor quédate y en la eucaristía ahí está la fuente viva el alimento que nos da la fuerza para caminar durante todos los días de este nuevo año recemos con toda el alma agradeciendo al señor su obra en nosotros dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hagamos nuestro examen de conciencia todas las noches lo hacemos para que entremos en un reposo tranquilo sereno en la noche pidiendo perdón por todos nuestros pecados señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando acabamos el día te suplicamos señor nos hagas de sentinela y otorgues tu protección que te sintamos contigo sueñe nuestro corazón para cantar tus flores de nuevo al salir el sol danos vida saludable alienta nuestro calor alienta nuestro calor tu claridad ilumine la oscuridad que llegó amén danos lo padre piadoso por jesucristo el señor que reina con el espíritu santo vivificado mi carne mi carne descansa serena cuando contemplamos al niño miramos la cruz porque su misión ha sido la de reconciliarnos con el padre y ha sido a través del trono de la cruz el trono trono de dios la cruz la cruz nos hace ver la luz por eso la resurrección por eso la resurrección y el salmo 15 que vamos a rezar ya nos hace mirar hacia la resurrección protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi carne descansa serena de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero una carga ligera dígnate guardarnos en esta noche danos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por cristo nuestro señor amén que siente tu corazón en esta semana que es un día un domingo como está tu corazón gozoso en que te ayuda la oración de esta noche en la fortaleza para seguir caminando con dios dentro entusiasmo con dios adentro in theos dios con nosotros como te ayuda para la transmisión de la fe como te ayuda a vivir cotidianamente en la alegría y la paz el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre alegría del señor sea esta noche nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios la virgen se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peinte de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver al dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al dios nacer feliz noche para todos hermanos santísima virgen maría san jose rueguen por nosotros